hola maestros prensa escuela bienvenidos esta semana a una estrategia inspirada en la información de actualidad con el ánimo de generar conversación en la casa en la escuela o inclusive en la biblioteca esta semana nos vamos a inspirar en un tema que seguro ustedes ya leyeron tratan exploraron y es el tema de nuestra independencia el 20 de julio y resulta que ese día se publicaron tres artículos que queremos recomendarles y antojarlos para que los exploren y puedan trabajar entonces en los diferentes espacios vamos a iniciar con este artículo se llama nos une el sentimiento de construcción de construir un mejor país es un artículo donde estos cuatro personajes responden a cuatro preguntas a través de la cuenta de instagram del colombiano realmente es un concurso que se hizo en la cuenta de instagram y seleccionaron estos cuatro personajes para mostrarnos entonces cómo ellos contribuyen a un mejor país y en este artículo podemos entonces además de ver las respuestas de estos colombianos que están al final podemos entonces irnos hablando de la independencia a partir de unos ejes temáticos importantes que podemos retomar con los participantes en nuestros talleres o con los estudiantes les voy a leer este párrafo que me parece que da contexto entonces para hablar sobre la independencia y mientras celebramos un año más de conquista de una nación independiente también es mal válido preguntarnos de dónde afloran estos sentimientos de orgullo y nacionalismo que se nos han inculcado desde la familia y las instituciones y si dichos valores que datan de siglos atrás son válidos en estos tiempos de cambio y se va yendo el artículo de una manera muy fluida nos hablan entonces acá a partir de algunos expertos en el tema sobre nuestro nacionalismo sobre dónde nace entonces ese orgullo patrio qué ha cambiado entonces en estos tiempos de cambio y qué es lo que nos une como colombianos además de estar en un territorio diverso qué es lo que nos hacen comunes y al finalizar están entonces estos personajes que fueron escogidos de ese reto que se puso en la cuenta de instagram del colombiano donde susana 19 años nicanor de 23 billy de 40 años y maria eugenia de 68 años responden algunas preguntas relacionadas entonces con lo que tiene que ver con la independencia con ser colombianos pero sobre todo cómo podemos aportar cada uno a este país que está en construcción y que necesitan entonces de acciones particulares de las preguntas que ellos respondieron y que inclusive ustedes pueden hacer en sus diferentes espacios son de que se siente orgulloso como colombiano la segunda que hace en su día a día para impactar positivamente al país tercera qué momento histórico lo ha hecho sentir orgulloso y cuarto cómo luce la bandera o los colores patrios y estas preguntas entonces pueden ser digamos que el detonante o las activadoras de saberes previos para empezar a hablar de la independencia de colombia vámonos entonces con el otro artículo esos artículos que también vale la pena explorar en este mes de junio y por qué no en la primera semana de agosto porque también ahí está marcada la batalla de boyacá otro hecho importante a nivel histórico y este artículo también fue publicado el 20 de julio del 2021 y habla o se titula qué tan colombiano se siente hoy y después de leer entonces uno el cuerpo de este artículo lo que nos plantea es 30 preguntas aquí tenemos la posibilidad de seleccionar entonces las respuestas hay preguntas de todo de deportes de música de artistas de todo lo que se nos ocurra y después de responder las preguntas entonces nos dan unas conclusiones qué pasa qué tan colombianos podemos estar si respondemos 7 preguntas o menos entre 8 y 16 entre 17 y 25 entre 25 y 30 entonces la idea es que ustedes puedan explorar este test con sus estudiantes con sus participantes inclusive de manera individual y puedan entonces saber qué tan colombianos se sienten hoy a partir entonces de estas preguntas de cultura general que nos hacen entonces sentir muy colombianos y que nos sirven también para hablar de la independencia de colombia y el último artículo es un artículo muy bello nos presentan entonces estos personajes de los que nos somos orgullosos ese es el título de este artículo también fue publicado el 20 de julio del 2021 y acá podríamos empezar con una pregunta de anticipaciones a quienes conocemos ahí qué personajes logramos identificar y por qué entonces ellos han sido orgullo de colombia podríamos entablar una conversación inclusive nosotros mismos responder esa pregunta y después del cuerpo del artículo lo que pasa acá es que empiezan a presentarnos cada personaje y además de eso nos dan otros recomendados como similares al personaje principal al que nos están recomendando aquí por ejemplo está cabo y nos recomiendan otros ganadores de noveles en colombia aquí está rodolfo que es un neurólogo que ha sido orgullo para nosotros está Shakira y así podríamos ir entonces leyendo estos colombianos que nos han hecho sentir orgullosos y por qué no proponer entonces que los participantes o que podamos hacer otras exposiciones de personajes sobre los cuales nos sentimos orgullosos y también se nos ocurre que podríamos hablar por qué nosotros mismos podemos ser personajes de orgullo para nuestro país la idea es entonces que sigamos hablando independencia que estos artículos inspiren muchas actividades para hacer con nuestros públicos y la invitación es a que consulten el blog de prensa escuela también nuestro canal de youtube donde vamos a estar entonces sugiriendo otras actividades a partir de este material publicado en el colombiano maestros los esperamos en nuestra próxima estrategia de la próxima semana y estamos seguros que ustedes van a aprovechar este material y esta información de actualidad como una herramienta para generar conversación en el aula de clase en la familia o en la biblioteca chao